Muy buenas playas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y pues ha sido un día, bueno, una madrugada, mañana, tarde de locos porque hemos tenido filtraciones de toda la ruta que va a tener Xbox, pues con la división, bueno, Microsoft con la división de videojuegos que es Xbox y se han filtrado muchas cosas que he ido posteando pues en la comunidad del canal y creo que hay ciertos puntos que mucha gente no está hablando y no sé si es por miedo a que vengan a pues a tirar hater al canal, al video por hablar de estas cosas y hay muchas cosas que están omitiendo también yo creo que ya estamos conscientes de todo lo que se ha filtrado y ojo, esta filtración no ha sido por parte de la FTC si no ha sido por parte de la propia Microsoft, en palabras sencillas ha subido los documentos donde no debía el lugar público y pues todos han tenido acceso a esos documentos, el repaso de las cosas más importantes que hemos podido ver han sido pues la nueva Xbox que parece una Alexa totalmente digital que no va a cambiar nada simplemente va a cambiar la conexión Wi-Fi 6, Bluetooth 5, algunas cosas sencillas que no van a afectar el rendimiento de la Series X, así que van a ofrecer una Xbox Series X digital por el mismo precio que ahora está $499 y esto se ve para finales, si no recuerdo, del próximo año y también pues van a actualizar su mando con un nuevo mando que pues tiene las mismas características del DualSense y aquí yo no sé cómo va a recibir esto los fanáticos de Xbox porque siempre he visto críticas de que el DualSense nos sirve de para que la respuesta háptica, de para que los sensores, que es una porquería y no sé ahora cómo van a quedar todas esas personas que llega el mando de Xbox, el nuevo mando que va a ser distribuido con las consolas con estas mismas funciones luego de esto hemos tenido pues como que el organigrama de lanzamiento de pues de los juegos de Bethesda estamos viendo remaster, estamos viendo el nuevo Doom que van a ir lanzándose bueno lo que dice que van y tienen planeado lanzar en los próximos años pues nada relevante, todo como ya hemos visto, juegos tras juegos pues que están siendo desarrollados por la propia Bethesda que son los que ya conocemos, algunos remasters también estoy colocando por aquí la hojita para que ustedes vean si no lo han visto también conocemos el lanzamiento más o menos de la próxima Xbox que sería para 2028 y pues ahí nos dan completo pues desglose que tenemos también aquí en la comunidad de lo que viene siendo esa nueva consola ojo que estas especificaciones tal vez no están finales pero es por donde va a ir la nueva Xbox también que va a 2028 es interesante ver todas esas cosas estamos viendo también cuánto cuesta colocar los juegos día 1 en Xbox Game Pass bueno cuánto costarían esos juegos si hubieran estado día 1 en Game Pass y realmente las cifras son muy muy grandes hay algunas que son hasta por mes estas cifras que les estoy colocando en pantalla y realmente no sé si esto pues es algo bueno es va a ser rentable, cosa que no les gusta que hable tú no eres nadie para hablar si es rentable o no pero viendo estos precios, viendo estas cosas por mes no sé si esto del día 1 a futuro como que llega el dinerito de regreso a Xbox pero bueno ahí está eso, no vamos a centrarnos más en detalle esos son los precios, a mí me parecen de locura es como el precio de comprar Insomnia Games en su momento uno de estos, colocar un mes en el Game Pass o uno de los juegos así que no sé, ustedes comenten qué piensan de todo esto y creo que lo más interesante que han hablado y que pues les comentaba a inicios del video que Microsoft, bueno Microsoft Phil Spencer habla de seguir ahí pinchando, viendo en qué momento Nintendo va a caer para que ellos puedan aprovechar eso y comprar Nintendo comprar Warner Bros y pues más estudios que realmente aquí yo veo la incapacidad, lo voy a decir la incapacidad total de Microsoft para crear cosas nuevas lo único que están haciendo y creo que alguna vez lo dije en algún directo hace años atrás son incapaces de crear contenido son incapaces de crear IPs son incapaces de crear videojuegos ahora mismo sus estudios siguen dando vueltas con los juegos anunciados en 2020 siguen dando vueltas con juegos anunciados en 2020 seguimos teniendo los Gears perdón, los Forza, los Forza Horizon seguramente algún Gears, pero dónde están las nuevas IPs de Microsoft siguen siendo incapaces y lo único que están viendo es apoderarse de todas las publishers, estudios y de sus IPs no veo creatividad en Microsoft hasta ahora lo lamento mucho, díganme haters, díganme players siempre todas las mal de Microsoft díganme lo que quieran yo soy el que juega más videojuegos de todos los que vienen a informar aquí soy el que me terminan los videojuegos de Microsoft de todos los que pueden venir a hablar bien de Microsoft pero esto es la realidad estamos viendo ahora mismo que es tan incapaz que espera siempre la oportunidad de comprar un estudio comprar un publisher para tener los juegos dentro de su catálogo porque no los puede crear y esto ha sido con Bethesda muchos se jactan de Starfield ya voy a tener el análisis en el canal muchos se jactan de Starfield de Gold War Tokyo son juegos que jamás han estado en el pensamiento de Microsoft estos juegos han sido desarrollados años atrás antes de la compra y con eso tenemos también un vistazo a Starfield Starfield estaba siendo desarrollado como estaba siendo desarrollado con la plataforma principal PlayStation 5 hasta el momento que Microsoft decidió cancelarlo ojo Starfield estaba siendo desarrollado como plataforma principal en el desarrollo porque era multiplataforma en PlayStation 5 son documentos que han salido a la luz players no te estás inventando players vienes a haitear aquí no señores vengo a decir la verdad Microsoft la división de Xbox Xbox Studios son incapaces de crear videojuegos propias IPs hasta este momento y hasta los años que vienen porque los años que vienen son juegos propios franquicias de Bethesda franquicias de Ninja Theory son franquicias de esos estudios que ya han comprado ninguna es nueva IP creación nuevo de Microsoft ninguna ninguna y ahora vienen aquí y con estos documentos se ve claramente la intención de Microsoft la intención de Phil Spencer la intención de Xbox de apropiarse de todo publisher de toda industria de todo de todo desarrollador perdón para apropiarse de todas las IP de todos los juegos y tenerlos bajo su paraguas pero mucho player lo mismo que está haciendo play PlayStation no te viene a comprar toda una publisher para que todos los juegos no te salgan podrá tener exclusividad de unos meses de unos años pero ahí están sigue las publishers libres para seguir sacando juegos donde deseen así de sencillo señores y yo no sé que esto yo no estoy viendo hablar en ningún canal no estoy viendo frente a frente vengan haters vengan escriban lo que quieran pero Microsoft es incapaz Xbox Studios es incapaz de crear videojuegos y todo lo quiere conseguir a talonario y creo que ahora mismo nos estamos dando cuenta de lo que es Phil Spencer de lo que es Xbox y lo que es Microsoft quieren apropiarse de la industria de videojuego quieren sacar de lado ahora mismo a Nintendo quieren sacar de lado a PlayStation como ya se había dicho y se había filtrado en unos pues mails anteriores de los mismos de Microsoft quieren sacar de lado a PlayStation y ahora mismo quieren ver que Nintendo se debilite ojo quieren ver que Nintendo sea débil debilite esté debilitado para poder adquirirlo realmente me da mucha pena Xbox me da mucha pena Microsoft y Phil Spencer mi opinión les podrá resbalar seguramente pero yo vengo a decir lo que yo pienso y pues ustedes aquí en los comentarios también pónganme qué piensan de todo lo que se ha filtrado cuál es la visión de Xbox ahora mismo también estamos viendo este Xbox totalmente digital en 2024 adiós la conservación de videojuegos cosa que se jactaba Microsoft y chao cortamos de raíz no hay más juegos en formato para Xbox Series X directamente así y sí yo creo que en algún momento van a descatalogar Xbox Series X con lector así que pues ahí se viene la Series X sin lector vamos a ver cómo van a ir después seguramente tiene muchas intenciones más de seguir comprando más publisher esto de que me voy a pensar de que si va a salir vamos a analizar este juego si sale en otras plataformas olvídate lo que quiere es cerrar todo tipo de puertas a Playstation ahora sabemos que quiere comerse a Nintendo y quiere apropiarse de todo lo que haya en la industria de videojuego para satisfacer simplemente sus bolsillos o simplemente porque quiere y puede así de sencillo esto es lo que yo no estoy viendo hablar en los canales ningún canal te viene a decir esto siempre dice pobre Microsoft han filtrado sus documentos pero al final no tiene que decir la propia Microsoft que se ha filtrado documentos la pobre Microsoft que no tiene juegos la propia Xbox que hacen a un lado la odiada y estamos viendo detrás que es lo que tiene Xbox comprarse toda la industria ver debilitar a los oponentes Playstation Nintendo para comprar Nintendo y destruir Playstation sencillamente así déjenme en los comentarios que piensan de todo esto ya saben no están suscritos al canal suscríbanse para más no sé cómo voy a titular este video voy a ver hacer un buen título ya saben compartan para más si no están suscritos al canal suscríbanse para más y si pues quieren ver todas esas cositas que les he nombrado con más detalle síganme en Twitter en Twitter estoy retuiteando las noticias con las fuentes muchas veces players tú no pones fuentes vayan a Twitter ahí están las fuentes donde yo saco cada noticia cada imagen que coloco aquí en la comunidad están en Twitter pueden irse a Twitter en cada video está la descripción del Twitter así que no me pidan descripción o fuente están en Twitter a Twitter los que quieren saber las fuentes no sé señores no sé estoy estoy disgustado estoy disgustado con Xbox más que nunca ojo que no soy hater yo de Xbox tengo mi plataforma principal pero también disfruto de Xbox pero con todo esto como queda como se dice mala leche y no sé cómo va a seguir esto de aquí adelante veo gente defendiendo estos movimientos están felices de que compre Nintendo de que compre Valve la gente sin cerebro de Twitter la verdad no sé todos quedan como unos payados al final nos vemos en el siguiente video chau chau